Y a una persona, un joven, que ha hecho de la política, quiere hacer de la política carrera, con una gran vocación de servicio, que ha tenido el cuidado de venir por cosas del destino a este distrito y lo ha trabajado como nadie, lo ha cuidado como nadie, parecería que surgió de aquí mismo y que estas tierras debieron nacer el buen amigo Atahualpa Paulino. Al presidente de nuestro partido, el cabarete, Raúl Soriano. Al próximo diputado y presidente del municipio de Puerto Plata, Emil Durán. Y bueno, a todos los que aquí nos acompañan en la tarde de hoy a Aris Mendi, nuestro coordinador distrital de campaña, excusa a Aris Mendi. Y en especial a una persona que en su vida política ha sido no otra cosa, sino la personificación de la transparencia, del amor al deber cumplido, una mujer de palabra, que lucha por las cosas en las que cree, inclusive más allá de todo parámetro, porque es de aquellas que asumen las causas más justas, que destila por su foro el sueño y los planes, los proyectos de esta Puerto Plata, coja por su sangre, Puerto Plata, a la próxima senadora de esta provincia, a doña Ginés Bordigal de Jiménez. Durante diez años he tenido la oportunidad de servirles a ustedes a Puerto Plata en el Congreso Nacional. Seis años como diputado, cuatro años como senador. Ha sido un privilegio. Solamente el hecho, quizás, de ser padre puede tener en el haber una distinción tan grande como esa. Representar a Puerto Plata para mí me ha llenado de mucho orgullo y de mucho compromiso. En el entrecruces de mi vida política reflexionaba sobre qué hacer, si asumir una vez la candidatura a senador por esta provincia, o asumir los compromisos, los nuevos retos que Puerto Plata y mi partido me habían puesto sobre mis manos el hecho de ser presidenta del partido revolucionario moderno a nivel nacional. Y en reflexión con una persona quien apreció mucho me dijo que mi partido y mi provincia me había dado demasiado y que era a mí que me tocaba entonces trabajar y hacer posible que el proyecto colectivo, el proyecto del cambio, fuera una realidad y que, por tanto, era a mí que me tocaba no pensar en un espacio particular de poder y de función como una senadoría, sino trabajar junto a la militancia del Partido Revolucionario Moderno para hacer de Luis Abinadel el próximo presidente de la República. ¡Gracias, Luis Presidente!